¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto corteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfomba de hierba y más volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfomba de hierba y más volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tras de ser Mientras duraba tu luz Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuánta nostalgia Fue tremendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca he vivido Hago canciones de amor que nunca he vivido Pues sobre lunes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto corteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfomba de hierba y más volando dormida Con una estrella fugaz Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Déjame llorar 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 Déjame llorar